Llevábamos unos cuantos días en el césped de Bricomanía observando la emergencia de distintas toperas. Lo que hay que hacer cuando sale una topera es, lo primero, extender la tierra para evitar calvas de mayor tamaño. Pero hoy a la mañana nos hemos encontrado con que el topo ha muerto. No sabemos cómo ha sido, porque en realidad estaba fuera de sus madrigueras, fuera de las toperas, y fijaros, este es un topo, ha aparecido con la pata delantera fracturada. Los topos son unos animales preciosos, con una piel súper, súper suave, los ojos están atrofiados y no se ven, no sé si es que los tiene o no los tiene, y luego es muy característico las dos manos delanteras, son como palas, tener en cuenta que gracias a esas manos son capaces de crear estas toperas. Bien, pues el topo ha muerto, me imagino que habrá sido seguramente un gato, un gato que no tenía mucho hambre porque no se lo ha comido, y por tanto ya podemos empezar a regenerar el césped que ha quedado bastante dañado después de la visita de este animalillo. Nos quedan algunas toperas por extender. Vamos a extender toda la tierra que el topo ha encargado de sacar a la superficie. Y, acto seguido, vamos a abonar la superficie que luego resembraremos. El abono que vamos a utilizar es un abono específico para la implantación del césped y la regeneración, con un contenido mayor en fósforo y potasio. De esta forma activamos el enraizamiento más que el crecimiento aéreo, el crecimiento vegetativo. Bien, hemos abonado allá donde el topo había ido creando sus toperas y donde teníamos calvas. Vamos a rastrillar ligeramente y ya solo faltará sembrar. A la hora de elegir la mezcla de semillas que vais a utilizar para regenerar el césped, tenéis un montón de opciones en el mercado. Por ejemplo, para zonas de costa tenemos las semillas de césped litoral. Para zonas sombrías, obviamente, césped específico para crecimiento en sombra. También tenemos semillas de césped para ambiente seco. El tradicional césped ornamental, donde podéis ver cómo son las semillas de césped. Pero hoy me voy a decantar por la grama. La grama, que quiero enseñaros cómo son las semillas de la grama, es una gramínea también con unas raíces de crecimiento mucho más profundas. El césped convencional, hoja ligeramente más ancha, pero esta es una mezcla, es una variedad de grama bastante fina. Te va a quedar muy bien. Además, como estamos en verano, es el momento ideal para sembrar la grama porque le suele costar germinar. Necesita de altas temperaturas. Por tanto, vamos con la grama fina. Que además resulta muy sostenible porque es, de todos los céspedes, la grama el que menos consumo de agua requiere, requiere precisamente porque tiene un sistema radicular muy, pero que muy profundo. Finalizamos la resiembra siguiendo todo el trayecto que fue realizando el topo en nuestro césped y finalizamos rastrillando ligeramente las zonas resembradas para posteriormente compactar la semilla con la parte lateral del rastrillo. Activaremos el riego por aspersión y espero que en poco tiempo volvamos a tener un césped verde y denso. ¡Gracias!